Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La verdad es que sí, sí, sí. Es María del Sol, señores, señores. La inconfundible, potente voz de María del Sol. Qué bueno verte, María. Igualmente. Bienvenida a bordo. Gracias. Aquí estoy muy feliz. Siempre platicar, charlar contigo es un privilegio. ¿Qué me trajiste ahora? Fíjate que te traje este disco que estábamos escuchando muy padre. Que pues es el más reciente, es una producción independiente. Se grabó en la pandemia, no en la pandemia, fue concebido en la pandemia. Y despuesito de la pandemia, obviamente, inspirado en la partida de Mi Reina Madre. Claro que sí, yo se lo paso. Bueno, no sé, me lo trajiste a mí, es nada más lo trajo para enseñarlo. Claro que sí, es para usted. Ya le estoy dando vuelta a su disco, no puede ser posible. Ahí está. Ahí está, se llama Amanecer, porque después de los dos años de pandemia, ya queríamos amanecer. Así es, y lo mencionas en la dedicatoria, tal cual. Tal cual. Sí. La canción con la que abrimos y que tiene un video espectacular, hecho por el maestro Daniel Gruener, que es cineasta, amigo de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano, mío. Y pues es una canción hermosa donde todos en algún momento dado acabamos, ¿no? Cuando los seres queridos de pronto parten. Y no es una canción triste per se, es una canción que nos permite valorar a las personas mientras las tenemos, decirte quiero, decirte perdón. Qué importante eso. A su mecha. Sí, sí, sí. Porque ya de pronto cuando ya no están, es tarde con los tres en paz, pero si tuvimos momentos muy difíciles que si no toma uno la decisión de tomar la iniciativa en reconciliar hubiera sido fatídico. Es una canción de esperanza, de saber que voy a volver a ver a mi madre, a mi hermana, a mi hermano. Fueron partidas muy seguidas, la verdad que sí, como que de pronto es un knockout, la reina madre, un mes, doce días, mi hermana, y al añito y cacho, mi hermano, sí fue así como de pronto, sí, toda mi infancia, ¿no? Ya no hay, ¿te acuerdas cuando nos, no? Y te acuerdas que así, ¿no? Y eso es como de, pues ya me toca acordar, yo solita, tú, pero, este, ha sido un proceso interesante, sigo, sería una mentirosa decirte, o sea, ya pasó, no, sigo en ese proceso. El mago, eso es todo, es parte de esta reconstrucción, ¿no?, de mi corazoncito que estuvo pulverizado, ahora está en grandes pedazos, ¿no?, porque sé que Dios va a ponerlo en su completa forma y con un propósito que ya estoy viendo. Esta obra maravillosa producción del señor Juan Torres, encabezada por Lucero, ha sido algo muy importante para mí, como ese apapacho, ¿no? Entonces, ya agarré el monólogo y yo tengo la boca grande, entonces, págame, por favor. No, 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 tranquila, tú eres la invitada, ¿no? A mí me pagan, a mí me pagan por escucharlos, no me pagan por hablar. No, pero dime, dime, pregúntame. No, 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 al contrario, vas muy bien, no, no. Es que, este, te veo, eh, te veo con esta, esta necesidad que todos los artistas tienen de expresarse, ¿sabes? Pero la tuya en particular viene de un lugar, pues, muy profundo, ¿no?, que es esta orfandad, que es esta soledad que todas las personas, creo yo, en cierto momento de nuestra vida vamos a vivir, ¿no?, cuando nos quedamos, pues, cuando todos se van, ¿no? Cuando ahí vas en la fila, ¿no?, en la fila de la familia, ¿no? Sí. Se van yendo y siempre he dicho que cuando un familiar tuyo se va, algo de ti también se va con ese familiar y más tratándose de una madre de un hermano, ¿no? O sea, algo, algo de ti se fue con ellos y tres en tan corto tiempo, pues, es parte, es un asunto como de reconstruirse, ¿no?, desde esta orfandad, de esta soledad, ¿no? Por eso me imagino que este disco debe ser tan especial, María. Lo es porque no quise quedarme en el pobrecita de mí, que por supuesto que hubo tiempos en el que, ¡ay, pobre de mí! ¡Neta! O sea, ¿y por qué a mí? ¿Por qué sí? ¿Por qué Dios? No, o sea, claro. Como de enojo, ¿no? Enojo, frustración, angustia, porque tienes que reconstruirte literalmente desde cero. Entonces, pero no soy la única y al poder estar cantando esta canción, Javier, he visto como mucha gente entra en ese lugar común y no es de, ¡ah! Sino de, ¡guau!, a los que tengo les voy a llegar a dar un abrazo, los voy a abrazar, les voy a decir te quiero, les voy a pedir perdón, quién sabe de qué, pero perdóname por cualquier cosa. Entonces, tú sabes, en esta pandemia también hubo muchos matrimonios que no aguantaron la vara, mucha gente se suicidó. Entonces, cada canción tiene una historia que contar de lo que se vivió en la pandemia, ¿no? Yo vivía algunas, pero otras sé que las vivieron esas personas, muchas personas. Entonces, sí es un disco que cubre muchos lugares de pronto que son oscuros, tristes y dolorosos. Y no me da pena hablar de eso, ¿sabes? No veo por qué te daría pena. Porque hay muchas personas que dicen, no, 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 los que se fueron, pues se fueron y no se llevaron nada mío. Y yo, ¡guau! Se ve que no ha perdido la vida. ¿De dónde le sacaste? Es porque se llevaron. Como te digo, mi infancia, mi hermana fue mi segunda madre, literal, me cuidaba, me llevaba a la escuela, porque mi mamá tuvo que sacarnos adelante y trabajó mucho. Entonces, fueron mis dos reinas madres realmente que se fueron en un mes, doce días. Y has llegado a comprender, digo, para mí todavía es muy pronto, ¿no? Y cada duelo en cada persona es diferente, ¿no? Sí, lo es. Los duelos son completamente diferentes. Muy. No hay cómo juzgarlos o cómo seguir un manual para superar un duelo o una pérdida, ¿no? Bueno, por eso te digo, tal vez sea muy pronto, pero has logrado entender a esta altura de tu vida el por qué te llegó esto de esta manera, tan repentina, tan rápida, estas tres pérdidas. Dentro de lo que puedo captar y cachar, ¿sí? Es justamente lo de la canción, poder consolar con el consuelo que he sido consolada, llorar con los que lloran, porque se agradece mucho a las personas cuando alguien fallece y yo me viene a ese lugar de, lo siento mucho, ay, qué pena, ¿no? Y lo dices con un lindo corazón. Pero tú no sabes lo que estás hablando hasta que te pases la verdad, ¿no? Entonces, es como realmente el hacerme consciente de que hay mucha gente que se quedó en el dolor, Javier, que no la armó, que se suicidó, que se quedó en depresión, que se quedó loca, ¿sabes? Loca. Y yo estoy loca desde ella, siempre. No, claro, siempre ha sido una locura. Es una locura muy creativa. Muy creativa, eso sí, pero creo que para poder empatizar y me ha hecho sensible ante el dolor de las personas. Cualquiera, tuve una amiga muy sabia que se llama Crista, que me dijo, no le puedes llamar Montecito al calvario de una persona, ¿no? Y a mí se me fueron tres en corto tiempo, pero hay personas que se les fueron una y es como si se le fuera a toda la familia. Entonces, dentro de lo que acabo de... estoy aprendiendo de estas partidas. Yo no les llamo pérdidas, les llamo partidas. Es poder ser empática con la gente, sensible y poder consolar. Dios me ha consolado de una forma, y te lo veo de corazón con esos ojos preciosos que tienes, niño. Si no fuera por Dios, no estaría hoy aquí. Si me agarras la profundidad de lo que te estoy diciendo, entonces sé que hay mucha gente que está ahí y que es posible salir. Yo siempre comparto lo que vivo, ¿no? Y lo que a mí me ha funcionado, y Dios ha sido quien me ha levantado, consolado, me ha puesto también en mi lugar, porque te digo en lo que hay pantalla atada, y de pronto dices, tienes casa, y tienes comida, y tienes... Y tú es cállate. Ahí está bien. Si me explico. Entonces, ha sido una revolución muy interesante. Y volviendo, ¿no? Al mago, se me van a caer las pestañas que me quise poner con tanto amor para ti, niño. Y te ves guapísima, María. Es esa catarsis de poder estar en un lugar muy bonito, se llama Casa, que es el teatro. Que es una familia también, al fin y al cabo. Y ahora lo ves más que nunca. Más que nunca. ¿Ves? O sea, es así como de Dios en esos precisos momentos, tú no sabes, tuve cuatro o cinco ofrecimientos picudos, ¿no? Y yo, no, porque no era el tiempo. ¿En teatro no? Sí, no en teatro, mira, está un poco chinita. Y cuando llegó este, fue ese momento, mi cierre con Grandiosas. No voy a decir nunca más, pero es un cierre de un tiempo importante. Este, llega este ofrecimiento de Juan de ser la tía Emma, que ahí estoy, que me encanta, porque ni, o sea, soy fachosa. Pero ahí no es fachosa, es una añora. Yo nunca me vería así. Me vería así en panza, este, con los pelos parados, ¿sí? Pero es tan bonito ser tía Emma con su mandil. Voy a llorar. Este, ver a la niña Lucero, que es una niña tan talentosa, que no necesita mamá y papá, si bien, obviamente colaboraron, y tiene mucho de los dos. Dios en ella es, es talentosa, por ella misma. Hay un elenco tan talentoso. Estoy sorprendida del elenco joven que hay en El Mago, que no solo cantan y bailan, actúan. Los tres como carrera, ¿sí me explico? Y de pronto digo, guau, eso me ha inyectado una fuerza. El tema, el tema del Mago es profundísimo. O sea, siempre, ay, pero ¿por qué no soy flaca? ¿No? Y las flacas, ay, pero ¿por qué no canto? O sea, es una... La eterna inconformidad, ¿no? La falta de contentamiento, cuando creo que Dios nos diseñó con todo lo que necesitamos. Y, obviamente, podemos adquirir otras cosas, pero lo básico lo tenemos. Y ahí hay un descontento en Dorothy, ¿no? Ay, ¿se quedó? Sí, sí, sí. Mi mamá, mi papá. Pero ahí tienes tu tía, tienes mi mamá, mi papá. No, el hombre de ojalá, ay, no tengo corazón. Ahí está, mi hijo. ¿Sabes qué? A través de las pruebas, dificultades, momentos difíciles, es cuando sale. Así es. Entonces, igual el hombre de paja, no, no pienso. Ay, no pienso. Y es inteligentísimo el león. Soy miedoso, pero defiende a Dorothy. Entonces, es regreso al hogar, y voy a llorar, del teatro, con esta maravillosa apuesta, que no es una apuesta infantil, nada más. O sea, los niños de 5 o 6 van a divertirse, y los de 61 vamos a divertirnos y nos vamos a quedar pensando. Va a haber un restreno, ¿no? Va a haber un restreno, va a haber un restreno, todavía no tenemos la fecha. Porque a mi niña, ahora sí que el break a leg fue literal. Literal, se lo tomó muy en serio, es tan disciplinada que se tomó muy en serio el break a leg. Ella dice, no, niña, por favor. Se lo tomó, va a haber ese restreno. Estamos los viernes, 8 y media, sábado, 5 y 8 y media, domingo, 8 y media. Y va a haber ese restreno, porque si bien la niña, de verdad, súper profesional en su carrito, con dolor, con todo, se tuvo que cambiar varios movimientos y todo, pero vamos a tener este restreno para que puedan ver lo original, pues. Así es, como está planeada desde un principio. Con todo el talento de Lucero Mijares, con todo tu talento, tu voz está tan única, tan profunda, María, y que te ha dado tantas cosas y estoy cierto que te va a seguir dando, ¿no? Porque aunque en efecto la vida es una constante pérdida, yo siempre lo he dicho, solo que nos enseñan a ganar desde niños es ganar, 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 y nadie nos dice que lo que hay que aprender es a perder. Sí. Y, pues, bueno, este disco yo creo que es una buena lección para encontrar en la pérdida también una... Una ganancia. Una manera de vivir con felicidad, con plenitud, una nueva oportunidad para comenzar, en fin, hay tantas cosas. Te celebro siempre, María. Gracias. Mucho gusto verte. Éxito en el teatro y éxito con el disco. Y cuando vaya usted ya después dos días, porque yo quiero que este vaya el restreno. Ahí estaremos. Ok. Gracias, María. Salúdenme a toda la compañía. Claro que sí. Es María del Sol, señoras y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.